Cuando hablamos de voces de interpretación que han parido en la República Dominicana Calidad, obligatoriamente hay que hablar de este señor. Tengo la suerte de tener una relación de amistad desde muchos años, para que ustedes no calculen las canas. Pero la voz está uva, intacta. Llegó de Estados Unidos y le canta al país y al mundo, Hansel. ¿Quién le dijo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su hija? No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo basta Dios. No sea tan cruel y déjenos vivir y punto. ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle el permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma. ¿O acaso tengo que mostrarle chequera a un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar la familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo. Pregúntele a su hija si baila conmigo. Pregúntele a su hija si goza conmigo. Para que ella le diga lo que yo le digo. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Deje la necedad, no se ponga a inventar las reglas a su acomodo. Se olvida del amor que nos manda el Creador. Aquí el dinero no es todo. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo basta Dios. No sea tan cruel y déjenos vivir y punto. ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma. ¿O acaso tengo que mostrarle chequera a un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar la familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo. Pregúntele a su hija si baila conmigo. Pregúntele a su hija si goza conmigo. Pregúntele a su hija si baila conmigo. Pregúntele a su hija si baila conmigo. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo. Entienda que en el amor solo basta Dios. No sea tan cruel y déjenos vivir y punto. Ay, Dios mío, déjelo tranquilo Que este también fue joven Y gato